Hola gente, ¿cómo estás? Bueno, yo me encuentro en Playa Central y lo que necesitamos es que todos los vecinos de Punta Hermosa que de repente no se han visto afectados porque vivimos en la parte de arriba bajen a ayudar a los vecinos que están con el barro como pueden ver, casi está el tobillo, toda la gente está ayudando además se necesitan macinaria, se necesitan palas, más baldes pero sobre todo gente, gente de buen corazón que ven en los vecinos Hola chicos, como se habrán enterado, ayer ha sido un desastre aquí en Punta Hermosa ha caído el peor huayco en la historia casi y bueno, estas son las cosas que se necesitan para empezar a ayudar y poder recuperar Punta Hermosa todos juntos y bueno, se necesitan retroexcavadoras con cucharas grandes y medianas o alguien que nos pueda alquilar o que pueda donarnos esto, las retroexcavadoras se lo agradeceríamos un montón sogas, botas de hule talla 40, 41, 42 sacos de comida, cubiertos descartables, platos descartables, vasos descartables cintas de seguridad, agua, palas, escobas industriales, balones de gas linternas, preferiblemente las de la cabeza para poder ahora trabajar hasta tarde en la noche porque creo que se vienen todavía más lluvias todas estas cosas las puedes dejar en el centro de acopio en el colegio aquí de Punta Hermosa esperamos tu ayuda sacos de arena también esperamos tu ayuda, que todos juntos vamos a sacar a Punta adelante como siempre lo hemos hecho unidos